¡Ay, mi madre! Como lo dijimos... ¿Ya tú lo vas a presentar? Ya está aquí... ¡Ay! ...con Alfonso Rodríguez. ¡Eh! ¡Alfonso Rodríguez! Alfonso, hermano, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Se ha armado como un lío, Jochenola. ¿Tú ha armado un lío, Alfonso? Yo te lo dije. ¿Eh? Se lo hablamos tú ya hace como un mes, ¿no, verdad? Sí. Pero discreta, ¿no? Tú me dijiste, dale para allá. No, yo te dije, dale para allá, Alfonso, porque qué... ¿Cómo yo le digo que no? Alfonso me consulta y digo, no, pues, dale para allá. Tú tienes... Empezando cuando tú tienes... En el panal fue que nosotros hablamos de esto. ¿Tú fuiste al panal? El ahí del panal. Y ahora yo voy al panal, porque cada escobal tiene su miel. Sí. Porque Alfonso, como dominicano, tiene todo el derecho de ejercer una actividad. Lógico. Lo que a la gente le ha sorprendido, Alfonso, es como que tú nunca habías dado visos realmente así, de actividad o preferencia política, y de un momento a otro tú sales y no di que... de que para diputado, de que para senador, para presidente. A mí me han... Acuérdate que yo tengo 15 años hablando plepla en televisión. Y hablando y luchando por el país. Y denunciando cosas y bla, 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 bla. Pero me habían ofrecido diputaciones, senadorías. Yo decía, ¿y qué yo voy a hacer ahí? Nada. ¿Qué hago yo? Dime tú, ¿qué hago yo, diputado? Nada. ¿Alfonso Reyes, el diputado? Nada. Ahí no se hace nada. Además, si tú no eres mayoría ahí, tú no haces nada, menos todavía. Imagina tú y yo solo ahí. Además han pasado para ella. Se alientró y lo querían hasta pelar. Suerte que no se dejó pelar. ¿Lo querías quitar? Lo querían hasta la melena. No me lo querían quitar. Sí, claro. Porque la investidura de la... Bla, bla, bla. ¿Investidura de qué? ¿Investidura de qué? ¿Usted usa su cabello como le da su maldita gana? Entonces le querían hasta pelar y de todo. Y no pudo hacer nada. Y Sergio tenía muchas ganas de hacerlo. Entonces, llega un momento en que tú te cansas. Yo me cansé de estar sentado en mi casa, sin hacer nada. Llorando, quejándome. Que qué mal está la cosa. Que esta gente, que lo otro, que fulanito. Porque hay gente que se está quejando ahora. Pero esto viene desde los 12 años, señores. Esto viene desde el 66. Desde el 66 viene esto. Dentro de las cosas que yo hablé anoche, yo dije es... Que los últimos 100 años de este país, es a palos que le han caído. Y vamos olvidando de los 30 de Trujillo. Vamos olvidando de los 30 de Trujillo. 70 para acá. Le han caído a palos a este país. Hay mucha gente ofendida. Esta mañana, aquí mismo, había gente ofendida. ¿Cómo así ofendida? Ofendida porque yo dije que... Los que han manejado el país hasta ahora... Han hasta... Hecho negocio con las ayudas internacionales que vienen... Después de un fenómeno atmosférico. Entonces, hubo gente esta mañana que se ofendió. Yo no estoy hablando de Danilo. A Danilo nos lo han pasado huracanes. Pero en el David se negoció con la ayuda que vino aquí. Y aquí llegaron unos quesos... Grandes así, en el huracán... Y lo vendían en la tienda. Y decía, ayuda inglesa. Entonces, que no me digan, mis patriotas de la mañana, que yo estoy hablando disparate. Porque aquí se... En el ciclón David, se negoció con la ayuda. Aquí se negoció con la de Federico. Y con la tormenta Noel... En la Mesopotamia... Vamos ni a hablar de eso. Porque hasta en Cultura se desaparecieron 800 millones... Que fueron indiqués de ayuda para la Mesopotamia. ¿Cuándo es que Cultura... ¿Cuándo Cultura da ayuda para... Para danificados? Y hay 800 que no aparecen. Entonces, amigo patriota de la mañana... Chequeé bien, yo no dije a Danilo. Yo estoy hablando de 100 años atrás. Alfonso, una pregunta. Una pregunta, Alfonso. Cuando se tiene una aspiración presidencial... Regularmente, en países como los nuestros... Se amerita de una estructura partidaria. ¿Tú la tienes? Porque la gente dice... Bueno, fulano va, pero va por el PLD... O va por el PRD... O va por el PRM... Claro que la tengo... Y va a ir creciendo... Y se van a ir sumando gente... Que nunca ha hecho política... Pero claro que la tengo... O sea, yo no... Si yo no la tuviera... Fue un salto al vacío... ¿Y qué partido que usted está apoyando? Todavía yo no lo puedo decir... Pero no es de los grandes... Es de los chiquitos... Y se van a juntar más chiquitos... ¿Entiendes? Y se van a ir juntando... Pero ya yo lo tengo... Si no lo tuviera... Lo que pasa es que... Tú no puedes quemar las pólvoras... Todo el mismo día... Porque entonces... La semana que viene... No tengo nada que decir... Porque dinero para montar vallas... Y colocar cuñas de 30 segundos... No tenemos... Ahora... Las grandes maquinarias... Se derrumban... Con movimientos y con... Y con voluntarios... Yo no me estoy metiendo a políticos... Porque yo quiero ser político... Yo no soy político... Y yo creo que nunca seré político... Yo me estoy metiendo a la política... Porque lo poco que tengo... Lo puedo perder... Y porque en este país... En cuestión de días... Aquí no se va a poder vivir... Aunque sea... Con dinero... Aquí no se va a poder salir a la calle... Cuando yo empecé... Mi programa... Los archivos de la fiscalía... En el 2001... Y yo empecé a hacer denuncias... De... De... De violencias... Y que aquí... Había una rubia... Que se paraba... En la paster... Con una minifalda... Y el bonete abierto... Para saltar... Todo el que se paraba... Y yo... Me dijeron... Alfonso... Tú estás ilusionando... Tú estás... Tú estás... Tú estás hablando... Me quedé corto... Con la delincuencia... ¿Sí o no? Sí... ¿Sí o no? Claro... Pero me decían que yo estaba inventando... Y yo decía... No papi... Yo lo estoy... Yo lo estoy sacando de la fiscalía... De verdad... Yo tengo un buzo... Que se mete... En los archivos de la fiscalía... A buscar los expedientes... Y la pesquisa... Y de ahí que sacamos los casos del archivo... Y la gente decía que no... Que eso era yo inventando... Me quedé corto... Hoy en día... Le estoy diciendo a este país... Que en este país... En pocos días... Ni con dinero... Vamos a poder vivir... Y para... Y para yo beberme un trago... Tengo que llamar Jochi... Y bebérmelo en las casas Jochi... En las casas Jochi... Ya, sí... Ya, verdad... Y cuando yo fui a... A Venezuela... A contratar a Daniel Salco... Que lo dijo ahorita... Yo me quedé en un hotel... Obligado... Porque había un túnel... Que me llevaba... A una plaza comercial... Y yo le decía a Daniel... Pero ¿y por qué por el túnel? Y me dice... Porque por la calle no puede... Y yo te estoy hablando en el 2007... Entonces llega un momento... En que tú dices... Ven acá... Yo fui inmigrante... Ya yo me fui... Yo viví en Los Ángeles... California... 12 años... Y cada día que pasaba... Me recordaban que yo era un inmigrante... Y que yo era un latino... Que no nacía ahí... Entonces el único país del mundo... Donde yo no soy un extranjero... Ni un inmigrante... Ni me pueden discriminar este... Y este está al borde del colapso... Alfonso... Tú tienes ya... Elaborado... Lo que serían los principios... O lo que pudiéramos determinar... Como un plan de trabajo... Para... En causar... Algunas cosas aquí en la República Dominicana... Claro que sí... Yo entregué anoche a la prensa... Lo que yo le llamo... Diez mandamientos... ¿Qué son esos diez mandamientos? Diez mandamientos... O sea... Puro y simple... No es Suiza que estamos arreglando... Es un país caribeño... Isleño... Con diez millones de gente... Esto no es muy complicado... Mandamiento número uno... Ley y orden... No se entiende eso... Ley y orden... Yo no lo puedo hacer solo... Obviamente... A este movimiento mío... Tiene que juntarse mucha gente... Ya se están juntando... Y no tengo 24 horas de campaña... Y a mí me llaman gente... Que tú no te imaginas... Gente que está harta... Gente que quiere... Y que dice... Pero es verdad... Esto no es fácil... Yo no me quiero meter a políticos... Mi mujer no me habla... Y mi mamá menos... Ahora mismo... Ahora mismo... Ahora mismo... Y las tres hijas mías... Estaban anoche ahí... Con un truño... No la vieron... Busquen la foto... Busquen la foto... Para que la vean... Ninguna se estaba riendo... Dime si es una verdad... Porque lo que me estoy metiendo... Es un lío... Mi familia está en contra de esto... Pero algún día... Me lo van a agradecer... Y tú sabes que... Si no pasa nada... Y no gano... Me voy para mi casa... Me voy para mi casa... Yo tengo con que vivir... Y me tranco... Y borro redes... Y borro todo... Y no veo ni televisión... Y armo una... Armo una fortaleza... Mira que el dólar... Me importa un carajo el dólar... Ya yo traté... Y me dijeron que no... No votaron por mí... Entonces mira... Tú sabes que... Cómaselo con yuca... Lo que están... Cómaselo con yuca... Yo me voy para mi casa... Ahora... ¿Quieren arreglar este país? Vamos arriba... No es fácil... No es fácil... Ya ves a vieja y niño... Con moco para la calle... Eso no es fácil... Ser político... Yo no quiero ser político... Tú me entiendes... Yo no estoy... Yo no estoy contento tampoco... Yo no estoy... Yo no hice fiesta anoche... En mi casa no hubo romo... Ni brindis... Después de... Con todo eso truño... No, no, no... Imagínate tú... No hay forma... Pero me ha llamado mucha gente... Alfonso dime... ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Dónde tú vives? Tú tienes un primo en Mao... Vamos a hacer un comando de campaña en Mao... Dile a él que tiene que poner los cuartos del comando... Que aquí no hay dinero... Ahora no hay cosa más... Poderosa que el corazón de un voluntario... Lo hizo Bepe Grillo en Italia... Lo acaba de hacer... Comunicador... Acaba de ganar el parlamento completo... Se lo envió a todo el mundo... El futbolista de África lo hizo... ¿Y qué hizo lo mismo? Macron en Francia en 17 meses... Nadie sabía quién era Macron... Porque el mundo... Está medio cansado ya de lo mismo... Porque no hay aquí nada más... Ya... Alfonso... Entonces... Ya lo tuyo es oficial... Tiene que ver con un protocolo... De inscribirte en la Junta Central Electoral... Claro... Lo primero que nosotros estamos tratando de hacer... Y de... Y de nosotros mismos convencernos eso... De que los partidos que vamos... Se van a unir... No es con el dedo... Que van los candidatos... Vamos a ser primaria... Vamos a ser primaristas entre nosotros... Somos chiquitos... No hay mucha gente... O sea... Pero vamos a ser primaria... ¿Por qué no tengo que ser yo? Supongamos... Alfonso... Puede ser otro... Te veo... Alfonso... Te veo... Hablando de que... Tú entiendes que tiene que ser ahora... Imagínate tú... Que tú no ganes las elecciones en el 2020... Porque te posiciono... Pero te posiciono... No, no, no... Si tú coges un porcentaje... No, no, no... Un 3, un 5... No, no, no... Que se yo... Digo... Si coges un 3... Yo no valgo... 3 pesos... Punta... ¿Por qué hay gente con 0.5... No, pero que por ejemplo... Porque viven de eso... Y son políticos... Yo no vivo... Yo no vivo de 3 puntos... Está bien... Pero por ejemplo... Yo no vivo de 3 puntos... Un porcentaje significativo... Que usted puede decir... En 2024... Es que yo no voy para el 24... Porque yo no quiero ser político... Por 8 años... Yo no quiero... Eso está muy lejos... Eso está muy lejos... O sea que tú digas... Pero cogí un 25... Ella no... Se lo regala... Que más... ¿Cuál? Si tú lo quieres... Ñonguito... Toma el 25 mío... Toma... Y yo voy para mi casa... Yo voy para mi casa... Pero que es así... Pero hay gente que te tiene miedo... ¿Miedo a qué? Miedo a tu carácter... Ajá... Pero es que este país... Se arregla con carácter... No es con poesía... Sí, es verdad... Ni hablando... Ni hablando... No veo nada bonito... Cuando está todo el mundo... Haciendo una encuesta... Bueno... Cavada hizo... Yo no tengo 24 horas de campaña... Vamos a estar claros... Sí... No tengo... No he cumplido 24 horas de campaña... Todavía... Todavía... Y Cavada hizo una... Y me metí... Es un sí o no... Un sí o no... Sí... Sí, yo creo... Sí, los mandamientos están ahí... ¿Tú sabes cuál es el otro mandamiento? Cero corrupción... Te lo tengo que explicar... Cero corrupción... Eso no hay que explicar... No, eso no hay que explicar... Hay otra que... Pero yo le quiero dar carácter... Hay otra que dice... Hay otro mandamiento que dice... Cero ilegales... Dime... Hay que explicártelo... No, no, no... Dale, dale... Sigue, sigue... O sea... No, diga que me llamaron... De las Naciones Unidas... Que lo hubiera echumado... Oye como el mandamiento... El general tío mío... Oye como el mandamiento... Papi... Cero ilegales... Pero eso es imposible, Alfonso... Que es imposible... Ningún país tiene cero ilegales... Aunque lo mate lo que entre... Aunque mate el que es ilegal... Todos los días mata a uno... Quiere decir que está entrando uno... No... Cero ilegales es imposible... Es que cero ilegales... Inmigración ordenada... Porque no es que vamos a sacar los ilegales... Es que vamos a ordenar la migración... Hay que saber quiénes están aquí... Y no estoy hablando de haitianos... Porque de una vez no vamos para haitianos... No, no, no... No hay de todo... Aquí hay... Lumpen europeos... Que lo andan buscando el Interpol... Escondido en Puerto Plata... Y Mochachica en Susúa... Lumpen... Asesinos en serie hay aquí... Pero como son blancos... Bonitos... Nadie lo mira... Nadie lo mira... Nadie lo toca... Y fulano no... Don fulano... Don fulano... Hombre fue hermoso... Asesinos en serie... Aquí hay de todo... Regado y escondido... Aquí hay que ver quiénes son los que están... Porque no es haitiano... Al contrario... ¿Dónde están los mandamientos? Léanme los... No, 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 no... ¿Tú sabes cuál es el décimo mandamiento? ¿El diez? El diez... Vamos a ver... Cadena perpetua... Eso sí me gustó... Implementa la cadena perpetua... Espérate... Que falta... Eso sí me gustó... Ahí dijo el fondo... Es verdad que tú da miedo Alfonso... Claro... Cadena perpetua... Alfonso da miedo... Y pena de muerte... Eso sí me gustó... Usted mató... Y usted violó... Sí... Sí... Y muchos jueces... ¡Ping! Lámetelo... Y para que digan... No, que Dios dijo... Ok, para que vengan a Dios y hablen con él... Y se me dejen allá arriba... Claro... Y pena de muerte... Dios dijo no matará... Este país no puede seguir sin pena de muerte señores... Y sin cadena perpetua... Los que mataron a Jenna Jebal andan sueltos... Claro... Y eso fue los otros días... Sí... Imagínate que hubiera sido un hijo tuyo... Es cierto... Que te hubieran matado... Apuñaleado... Y yo voy a votar por el fondo... Y hoy te encuentras tú fácilmente en el parque de independencia... Dime Jocheta... Te maté al carajito y estoy suelto... Es dobro... No... Es verdad... No... Este país no puede seguir así... Bueno... Voy para la calle Alfonso... Mira el teléfono se está creando... La gente quiere hablar con él... Hay un live bonito... Tenemos cerca de... Hay un live qué... Un live bonito... Es lindo... Tenemos cerca de 300 personas... En el live del mismo golpe... También Ivón Peralta... Y Ivón Peralta... Bueno... Y Gabriel mío también... Vuelve y repito Jochi... Lo que yo quiero hacer no lo hago solo... Ya... Necesito gente... Aquí estamos con nuestro próximo presidente... Necesito gente... Que se meta a esto... Que esto no es divertido... Que esto no tiene nada de divertido... Es del mismo golpe... No... Bueno... Esa es la misma pregunta que le hice ayer... Pero no divertido... La misma pregunta que le hice ayer... ¿Usted sabe quién más va a votar por Alfonso? ¿Quién? Ella... Y él... Yo lo dije... ¿Quién es ella? Yo... Mi amor te quiero... Pero no solamente me botes por mí... Únete... Me voy a ir a la cara... Necesito gente mi amor... Dígame cuando es el primer... Necesito gente... Yonguito ya está conmigo... Confirmado... Lo dijimos ayer en el aire... Y él... Ok... Buenas... Ahora buenas... Entendé... Está contigo Alfonso... Buenas... Aló... Sí... Alfonso Díguez... Un presidente de películas... Para que el país tenga un ruedaje de primera... Gracias... Ok... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Ese es... Me imagino que es un eslogan... ¿No? Sí, sí... Sí, sí... Un gobierno que... Pregunta por Alfonso... Claro... Estoy de acuerdo con el ahora bien... ¿Qué lo hace con los políticos corruptos... Y él quiere ganar... Porque yo voy a votar... ¿Qué es lo que hace con los políticos corruptos... De llegar al poder? Bueno, papito... ¿Qué te digo? Deja eso para después... ¿Qué te digo? Bueno... Aquí va a haber que rendir... No, espérate... Aquí va a haber que rendir cuentas... Y aquí va a haber que buscarle la cuenta a la gente... Los 3.000 millones que usted tiene, papi... ¿De dónde lo sacó? Sí, porque aquí los huevos son de 3.000 millones... 4.000 millones... Sí, como si nada... Dios mío... ¿De dónde te sacó ese dinero? Henry Ford dice que está en el parqueo del supermercado... Y no se atreve a bajarse del vehículo... Yendo al programa y Alfonso... Y ten cuidado que te saltan... Dios mío... Así mismo... Hace años que no vota en una elección dominicana... Dice Jane Hernández... Y yo también... Y dice que por Alfonso... Puede venir a votar a la República Dominicana... Carolina me escribe de Texas aquí... Una persona... Y dice que ella vendría a votar... Nada más... Aló, buenas... ¿Dónde vive ella? En Texas... Aló, buenas... Sí, buenas... Buenas... Se cayó... Internacional... Buenas... Sí, Alfonso... Ojalá que esto no sea la promoción de una película... Que esto sea realidad... Es realidad... No, no, papa... No es una promoción de una película... Mira, tú sabes que mucha gente... No es una promoción de una película... Está teniendo como esa confusión... No es una promoción de una película... No lo es... Ya está aclarado... Otra llamada internacional... Buenas... Kelvin López, es de Boston... Venga, Kelvin... ¿De dónde? ¿De Boston? De Boston... Sí, Alfonso... Si tú ganas, me voy para allá, Vivi... Eso es lo que yo quiero, papi... Gente que venga para acá... Sí... Tú sabes que yo no me puedo morir... Sin ir un día a las seis de la mañana... Al consulado americano... Y que no haya un dominicano... Haciendo esa fila denigrante... Que ponen a los dominicanos a hacer ahí... Y en la de España también... Yo no me puedo morir... Sin ir un día a las seis de la mañana... Y ese consulado vacío... Porque en este país... La gente no se quiere ir... Exacto... Aló, buenas... 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 Alfonso... Dímelo, pa... Yo te entiendo perfectamente... Realmente lo que tú dices... Es lo que estamos viviendo... Pero... Como tú entenderás... Un presidente... No se gobierna... Siempre hay personas... Que están por encima... Aún él siendo el primer mandatario... Entonces... Como que lo que tú estás pintando... De afuera... Cuento lo deseamos... Pero del dicho al hecho... Mucho al trecho... Y cuando tú te metes la candelada... Las cosas son muy diferentes... ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque muchos candidatos... Quieren hacer... Y cuando llegan a ser presidente... Realmente no hacen lo que desean... Porque... El mismo sistema... No se lo permite... Ahora... Juan Bos... ¿Por qué lo derrocaron? Entonces... Simplemente quería hacerte... Ese comentario... ¿A qué tú le dices de él? Lo primero es para... Que no me compare... Con ninguno de los anteriores... No me compare... Con ninguno... De lo que han pasado... Porque yo no soy igual... Y número dos... Tenemos que... Si perdemos la esperanza... Entonces debemos de cerrar este país... Claro... Si perdemos la esperanza... Y déjame decirte... Que no todos somos unos corruptos... No todos somos unos corruptos... Y con lo que él dice... Aquí hay... De que... El presidente a veces tiene personas... Todavía que... Le dan... Eh... Mandatos y demás... ¿Qué de cierto hay en eso? El que llega a la presidencia... Vendiendo... Vendiendo su silla... Llega... Para pagar... Yo no voy a vender sillas... Yo no voy a vender sillas... Yo estoy... Yo estoy hablando de voluntarios... Yo estoy hablando de gente... Yo estoy hablando de movimiento... Si lo hizo... Si lo hizo B.P. Grillo en Italia... Y si lo hizo Macron en Francia... Y si lo hizo... Eh... El de México... Y si lo hizo... ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? ¿Por qué que nosotros no podemos hacerlo? ¿Por qué que no puede haber nada bueno en este país? ¿Por qué que todo tiene que estar envenenado? Me niego a eso... Me niego a eso... Y en el 78... Amigo... Oye... El que acaba de llamar... En el año 78... Se sacó a Balaguer... Del gobierno... Balaguer siendo... El dueño de esta isla... El dueño de esta isla... Y en el 78... Por más trampas... Por más juntas... Electorales... Que tenía Balaguer... Y los reformistas... Perdieron... Y el pueblo lo sacó... Y eso... Que en estos gobiernos no se ha matado gente... Como se mataba antes... Porque no era nada más que era el dueño del país... Era el dueño del país... Y con miedo... Y la gente fue y votó en el 78... Nosotros estamos viviendo ahora mismo... Las mismas circunstancias del 78... Siguiente pregunta... Buenas... A los 8... Sí... Alfonso en verdad... ¿Qué quedó? ¿Qué quedó? ¿Qué quedó? ¿Qué quedó? ¡A los buenas! Tan bueno que venía ese... De verdad... ¡A los buenas! Hola equipo... Buenas tardes... Hola... Orlando, Florida... Orlando, Florida... Dime mi amor... ¿De Florida? De la persona que vivo en el exterior... Me mantengo al tanto de las noticias... Y de la situación... En Santo Domingo... Es deprimente... Yo tengo años... Que no voto... Y si Alfonso... Es candidato... Yo voto por él... Muy bien... Vamos a una cosa... Si necesita gente aquí en Orlando, Florida... Ok... Estamos contigo... Suerte... Muy bien... Son 19 horas de campaña que tengo... Hay nota de Whatsapp... Hay nota de Whatsapp... Esa es la buena nota... Vamos a ver... Tengo nota de Whatsapp... Tengo aquí... Wow... Y nos están escribiendo... Aquí dice también una chica... Yo nunca voto... Pero si Alfonso va como candidato... Voto a ojos cerrados... Por fin... Alguien auténtico y honesto... Bueno... Bueno... Muy bien... Aquí dicen que haría candeliera... Entonces vamos a votar por... Por Alfonso... Dice por aquí... Ajá... Está... Ok... A nivel de las redes sociales... Dice... Alex Pérez... Yo voto por Alfonso... Marisol Acosta... Dice... Yo voy y voto por Alfonso... Él sería un candidato ideal... Mira... Pedro Perdomo... Desde Miami... Dice... Aquí tiene tres votos... Anep... Edward... Y yo... Dice... Miosi... Desde Atlanta, Georgia... Yo pago mi ticket... Para votar por Alfonso... Dice... Antino Vasallo... Si él gana el 17 de agosto... Están instalando un paredón... En el malecón... Con Máximo Gómez... Voto por Alfonso... Dice mi hermano Otto... Que vota por Alfonso también... Dice... Alessandra por aquí... Trae pan... Dice Rumi... Desde New Jersey... ¿Está poniendo los mensajes? No... Trae pan... De New Jersey... Dice Rumi... Que también voto por él... Dice... Janet... Yaret... Haré un comité aquí en el Bronx... Dice... Jay Fria... Buenas tardes para todos... En sintonía desde New Jersey... Yo nunca he votado en República Dominicana... Porque vivo en los Estados Unidos... Pero votaría... El viernes... El viernes voy a estar en Nueva York... Viernes, sábado y domingo... Nueva York... Toda la gente de Nueva York... También... En el Festival de Cine Dominicano... De Armando Guareño... En el AMC de la 42... En el Empire 24... Ahí me pueden ver... Vamos a hacer campaña... Vamos a encender eso... Muy bien... Eso... Dice... Ya ves buena película también... Desde New York... Lo apoyamos... Eso es lo que necesita este país... Ay que lindo... Pero léanme un par de haters... No, no... Pero no todo puede ser bueno... De verdad... ¿Qué me parece? ¿Qué me parece? Su maldad... Su maldad... Hasta ahora está bien... Yo lo que voy a hacer es sencillo ahora... Ya para resumir... Vamos a hacer la encuesta... Una encuesta... Claro... Telefónica... ¿Usted votaría por Alfonso Rodríguez? Sí o no... Sí o no... Sin consideración... Sin consideración... Alvarice a la tarde... Sí o no... Sí o no... Claro... Pero oigan bien... Oigan bien... Por favor... Cero malas palabras... No, no, no... 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 Porque entonces parece un... Porque Alvarice... 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 Yo no quiero teoría... Lo que sabe de cine... No, no... Él no es... Sí o no... Es cerrado... Señores... Es cerrado... ¿Usted votaría por Alfonso Rodríguez? Sí... No... Sí... No... ¿Quién lo va a anotar? No, yo, yo... Yo no tengo que ver... Bueno, mi hermano... Es que yo me vendo... ¿Cuántas llamadas vamos a hacer? Yo anoto... ¿Veinte llamadas? ¿Veinte llamadas? ¿Y qué yo me vendo? Sí o veinte... ¿Veinte llamadas? Un veinte... Tú no ponte el cómputo... No, no, no... ¿Cuánto hay? Es cerrado... ¿Sí o no? ¿20? ¿Sí o no? Sin consideraciones, por favor... Sin consideraciones, por favor... Ya sabemos lo que tenemos que saber... ¿Aquí no hay? ¿Sí o no? Bueno, tengo el cuarto lleno de agua... Tengo un par de invitados... Viene la doctora Dominech en breve... ¿Quién es que va a anotar mi voto? Yo onda, yo onda, yo onda... Bueno, vamos a ver... Vamos a ver... 540-1065... 540-1065... Con el 809... 540-1065... Con el 809... Llama, llama, llama ahora... Llama ahora pa' gozar... Llama, llama, llama ahora... Que yo te quiero escuchar... Voy, 25 llamadas... Aló, buenas... Aló, buenas... ¿Votaría por Alfonso? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, voto por él... Aló, buenas... Aló, buenas... Sí... Aló, buenas... Aló, buenas... Aló, buenas... Perdón... Aló... Aló, buenas... 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 El 1-8-0-9-8-0-9-8-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-4-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-5-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- Última, 809. ¡Buenas! ¡Sí! Creo que sí. ¡Ay, qué lealista! La mujer dice que sí, pero con gusto. ¡Sí! La mujer dice que es más alta que los hombres. Se le preguntaron en este programa el mismo golpe a los oyentes. Si usted votaría por Alfonso Rodríguez como presidente de la República Dominicana en el 2020, y el resultado fue el siguiente. 23 personas dicen que sí, 2 personas dicen que no. ¿Ese es un porcentaje de cuánto? Alfonso Rodríguez es el presidente de los oyentes de este programa. Un 90, fácil. Un 90. Para que lo sepa. Un 90. Oye, lo que dicen por aquí. Dos que no. De 25, dos que no y 23 que sí. Exacto. Un solo sí. Por aquí yo no he visto un no. Y de hecho te mandan a decir que en Nueva York están dispuestos a participar para ser voluntarios y en Eway también. ¿Y qué hay que hacer para unirse? La semana que viene, la semana que viene probablemente, y perdónenme si no cumplo con la semana que viene, acuérdense que soy novato, pero creo que para la semana que viene o la próxima ya vamos a tener la plataforma para poderla anunciar y cómo la gente se puede unir. Unir. Porque creo que tengo una plataforma que tiene bastante ya en los pueblos y en todos lados. Lo que tenemos es que reforzarlas. Muy bien. Dicen por aquí que con Alfonso la presidencia, los corruptos y los delincuentes, vamos a tener que traer desde fuera cajas de prodón. Dios mío, increíble. Alfonso, te fue bien, hermano. Felicidades. Bueno, desde Cabada, que arrancó, creo que fue anoche con una encuesta y Karina Rauri a mediodía y ustedes ahora. Yo sabía que la gente estaba jarda, pero no sabía que estaba tan jarda. Bueno, Dios mío. Los jardos con Alfonso dicen aquí. ¡Ese mismo golpe! ¡Álvaro!